Somos beneficiarios de Empulso Local. Este es nuestro centro comercial. ¡Bienvenido! Resultamos favorecidas 16 personas del Centro Comercial Social y 26 personas de toda la localidad. Estamos muy agradecidos con la Alcaldía Mayor de Bogotá. Tuvimos un recurso. Nos dieron 3 millones de pesos por local y pues gracias a ese beneficio pudimos sortir nuestros locales. Nos hicieron una capacitación. Ahí nos enseñaron a llevar los inventarios, a usar las redes sociales. Levanté nuevamente mi negocio y ahí vamos trabajando. Ya vendimos los productos y los seguimos reactivando de nuevo. Son 465 locales. Tenemos pañales, electrodomésticos, ropa, accesorios para celulares, parqueadero las 24 horas, donde nos pueden visitar de 9 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos restaurantes, bar, muchas cosas que brindarle a todos. Los invitamos que vengan y nos visiten. Aquí a nuestro Centro Comercial Social Restrepo, que queda en la calle 13 Sur, número 19-20. Aquí consiguen mucha variedad de mercancía y buenos precios.